Música Voy a compartirles ya el libro de lenguajes de primer grado para secundarias Ya tenemos, es de la colección Simai Y brevemente les voy a mostrar como está estructurado Cuáles son los elementos esenciales, tiene una presentación Y yo remarqué algunos párrafos que para mí son importantes poder comentárselos Los artículos que aquí se presentan de forma narrativa aquí expuestos Ofrecen la posibilidad de cambiar de dirección los procesos educativos ofrecidos en la escuela Proponen ejercicios prácticos de lectura de la realidad Confrontándolos con saberes disciplinares emanados de las diversas ciencias Para lograr conclusiones preliminares y, con ellas, remitir de nueva cuenta al análisis crítico de las teorías y metodologías Asimismo, pretenden desarrollar lecturas más acabadas que consideren los territorios, contextos y las regiones donde se ubican las escuelas de educación secundaria A este proceso, denunciar de forma distinta los contenidos educativos Desde narrativas escritas emanadas de las experiencias docentes Puede llamárseles resemantización de los contenidos Considérese que resemantizar los contenidos educativos Transformar el sentido de una realidad conocida o por conocer Permite atender la condición centralista del sistema escolar Para transitar hacia uno más descentralizado Abierto, dinámico que impulse aprendizajes críticos Surgidos de la puesta en común de los conocimientos y saberes disciplinares Que cuestionen la realidad para transformarla Solo así, será posible disminuir la incompetencia del conocimiento técnico El cual, considera a los estudiantes como los desposeídos de los problemas fundamentales de su vida cotidiana Dentro de este mismo texto Me tomé el atrevimiento de Revisar y marcar Invitados estamos todes A oxigenar la práctica docente desde la autonomía profesional Y alcanzar juntos aprendizajes solidarios y comprometidos con una visión educativa De trayecto formativo asentado en el momento histórico actual Esta palabra dependerá de la perspectiva con la cual el maestro pueda abordarla Y contextualizarla en el aula Hay otro pequeño apartado Que me gustaría comentarles Ya ustedes tendrán este documento El día de hoy Les dejaré un enlace para que ustedes puedan descargarlo y tenerlo directo Esta colección lleva por título Simae Es una invitación a concientizarnos sobre lo que somos Aprender a nombrarnos y anunciarnos de otras maneras En ella se reconoce que el lenguaje trasciende el tiempo, el espacio y las fronteras Nos unifica como sociedad y, sobre todo, nos muestra las distintas formas de ver y percibir el mundo Considera que las lenguas, en especial, son un territorio inmenso y, muchas veces, difícil de descifrar La estela, que las palabras dejan detrás de sí, es una huella de las comunidades y culturas de México y el mundo Ahora revisemos el índice En un principio Nosotros teníamos el conocimiento Que van a venir por proyectos Desde luego que van a venir por proyectos Pero este es un texto Donde vienen documentos Lecturas, narraciones Y que hablan de distintos Conceptos como, por ejemplo Comprensión lectora, creaciones literarias Y a mí me gustaría revisar Por ejemplo este El legado lingüístico de México y América Latina Página 110 Vamos a trasladarnos hacia esa página Viene un pequeño párrafo Y entra de lleno a componentes estructurales de algunas lenguas indígenas Aborda los componentes del lenguaje Como unas pequeñas unidades interrelacionadas Que estructuran las lenguas e idiomas Y como pueden ustedes observar Aquí tenemos morfología Pragmática Semántica Esto, desde mi punto de vista Considero que es muy importante Que se vuelva a retomar Ustedes tendrán la oportunidad De revisar Fonología Sintaxis Expresiones básicas en lenguas indígenas Ustedes podrán revisar Tranquilamente este documento Que es el primero que les estoy compartiendo Lenguajes Les comento nuevamente Si van a venir libros Que están estructurados por proyectos Y que se van a llamar Libros por proyectos Tomo 1 Tomo 2 Y tomo 3 Así que En la descripción del video Les dejaré el enlace Para que ustedes puedan descargar este libro Y analizarlo Tranquilamente En colectivos escolares De mi parte es todo Y nos vemos en otro video Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!